Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de Salud Con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla en peso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de Salud Con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla en peso La radio hablada de Guamantla ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un enorme placer saludarlos en este miércoles 1 de junio del 2016 Aquí desde Mueganópolis Les habla Lorenzo Reyes ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Minerva y me da mucho gusto estar aquí nuevamente Bien, pues vamos a estar hablando de salud Pero antes, toda esta campaña de los candidatos Andan todos frenéticos, andan desbocados Desbocados no como un caballo Desbocados de la boca Y esto me recuerda una historia de la mitología griega De el canto de las sirenas Cuando Odiseo o Ulises Se embarca en un viaje a través de uno de los mares Que va surcando su nave Y hay un lugar donde es muy peligroso Este, donde se aparecen las sirenas Y con sus cantos se embelezan a los marineros Y ellos, este, pues Locos por estar cerca de una sirena Pues se avientan al mar y ahí mueren Entonces van a llegar a esa parte donde están las sirenas Y Odiseo o Ulises Este, les dice a sus A los demás miembros de la tripulación Que él no acepta la acera Que se va a poner en los oídos Que él quiere escuchar a las sirenas Pero que lo amarren Que lo amarren No lo amarren Y él oye el canto de las sirenas Y pues quiere irse con ellas Pero pues como está amarrado O bien amarrado, pues no se va Entonces así deberíamos de ser nosotros Como Ulises Aunque escuchemos el canto de las sirenas No creemos en ellas No creamos en ellas Se crean faltas expectativas Porque ahorita, este, un político Una persona que va tras un puesto de elección popular Pues da muchas promesas Que a lo mejor él mismo sabe que no las va a poder cumplir Porque no hay las posibilidades No se dan los medios, los recursos Y pues la gente se confía mucho Espera mucho Y al final de cuentas Cada vez que hay elecciones Pues se llevan desengaños y desengaños Entonces deberíamos ser un poco más escépticos Ponernos en las orejas Como no lo hizo Ulises Y esperar a que estas personas Con sus promesas las cumplan Como decía William Shakespeare Sé tan grande en acción Como lo fuiste en pensamiento O sea que todo lo que tú dijiste Pues vaya más allá En acciones ¿Cómo ves este licenciada? Pues sí, son tiempos Difíciles para el país Y son muchas las promesas Y ojalá que Que pues que cumplan lo que prometen Los políticos Como bien dices Y pues Que gane el mejor Aguantar el 5 de junio No, y todos sí Debemos de ir a A sufragar A cumplir con un deber ciudadano Mientras tanto Nosotros pues queremos Comentar para ustedes Un Pues un artículo Varios artículos De los que hemos encontrado Una revisión que hizo la licenciada Y este pues se encontró Temas muy interesantes Acerca de Un Pues un alimento Una Una leguminosa Este Que se llama Soya Alimento saludable Sí Bueno Ahora En estas Entre comillas Entre comillas La soya es Pues es un frijol Una leguminosa Es un frijol Este Tiene un alto contenido En proteínas Este De ahí también se obtiene Aceite Un aceite que Puede ser Este Utilizado En la cocina La soya Como nos la dan A O nos la presentan Aquí en nuestro Medio En nuestro país Pues es una soya Una fibra Dexturizada Y se pueden hacer Infinidad de De guisos Se puede incluir En muchos alimentos Sin embargo La soya No es un Alimento tradicional De nuestra cultura Ni de nuestro Medio Fíjate que Bueno Hace algunos años Cuando Fui a un taller De soya Que lo vendían Como un producto Casi Que milagroso Un alimento Que Que tenía Muchas propiedades Eh Afortunadamente En casa No gustó No gustó mucho Pero como tú comentas Pues es un Es un alimento Que no es De nuestra cultura Y Y que han Existen muchos mitos En torno a este Producto Que Que además De no ser De nuestra cultura Eh Pues no es un alimento Saludable Como se nos ha Como se nos ha Dicho Si Esto también Hablando de la mitología Griega Pues era la mitología En la alimentación Y así como la soya Pues hay muchos otros Productos Que son buenos Y nos dicen Que son malos Y otros que son malos Y nos dicen Que son buenos Esto Bueno Nosotros no Queremos Este Tomar partido No somos quien Para Poder aconsejar Ojalá Y pudiéramos Tener la capacidad De poder ser Consejeros Pero no No lo somos Solamente Queremos compartir Con ustedes Esta información Aquí se habla De dos aspectos Uno Es una Un alimento Que no es alimento De nuestra Tradición De nuestra cultura De alimentación Y también Por otra parte El La palabra Que ha Sonado mucho Y tiene mucho misterio Que son Los llamados Alimentos Transgénicos Y Bueno Si La gente Que nos está Escuchando Decide Comer Soya Es importante Que sepa Pues que Si existen Riesgos Es Es algo Como entre el odio Y el amor Hay personas Que prefieren Comer soya Hay personas Que no les gusta Y que nunca La han probado Pero si es importante Que sepan Que Que la soya Contiene Altos Un beneficio Tenga un buen Provecho Pero habrá Otras personas A las cuales Les llegue a afectar Pero mira Yo encontré En esta lectura Estas copias Que tengo Soya Es un artículo Del 2014 Soya transgénica Este alimento Saludable Vendido En los supermercados Mató a ratones Bebés En tres semanas Entonces Aquí hay una Una serie De Pues de lecturas Muy Muy interesantes Y Pues me voy a permitir Leerlas Hay un científico Que se llama Arpad Pustay Es un biólogo Que tiene Pues En ese momento Tenía más de 300 artículos Publicados Y 12 libros Y era un experto En el área De la alimentación Pero Él en sus experimentaciones Descubrió De una manera Accidentalmente Ajá Como sucede En todos los grandes Descubrimientos De una manera Accidental Que estos Alimentos Transgénicos Son peligrosos Y entonces Él se convirtió En el chico malo De la industria En el chico malo De la Ajá De la industria De la biotecnología Pero esto Pues dio pauta A que otros científicos Pues siguieran su ejemplo Para Pues tratar De desentrañar Este misterio Recordemos Que los alimentos Transgénicos Se crearon O sea Son alimentos Naturales A los cuales Han sido Genéticamente Modificados Se les modifica Su material genético Su DNA El famoso DNA Se les altera Y se les dan Propiedades Que los Los científicos O los investigadores Quieren darle A esas plantas Por ejemplo Dicen Bueno Los frijoles Se consumen Se consumen Mucho Por poner un ejemplo Entonces vamos a hacer Que las personas Que tienen diabetes Obtengan de ahí Su insulina Ahí les vamos a dar Insulina En los frijoles Entonces modifican La planta del frijol De tal manera Que entre De muchas Otras Proteínas Y cosas Que se formen En la planta Del frijol También se forma La insulina Entonces por decir Un ejemplo Burdo Entonces Y además Dijeron Las personas Bueno Al modificar Nosotros Genéticamente Estos alimentos Estamos jugando A Dios Pero lo hacemos Con un fin noble De que Hace falta alimentos Porque hay Hay hambre En el mundo Entonces Con la Con los Transgénicos Con estos Alimentos Genéticamente Modificados De una manera Artificial Pues vamos A suplir Esa Esa falta De alimentos Y entonces Científico Este Pues Fue premiado Con una beca De 3 millones De libras Por el Reino Unido Para que Para que Investigara Sobre El problema De las De la Soya Este Científico Pues tenía Su laboratorio Muy bien montado Muy bien puesto Y tenía Pues un Ya una Antigüedad De 35 años Entonces Se suponía Que los resultados Del trabajo De este investigador Pues está ahí Deberían De convertirse En los protocolos De prueba Necesarios O sea Los prototipos De los trabajos Pero cuando alimentó Con papas Transgénicas Supuestamente Que eran inofensivas Las papas A las ratas Las cosas Las cosas No salieron Como lo había Pensado Si Durante Solo 10 días Los animales Desarrollaron Potencialmente Crecimiento De células Precancerosas En varios En varios Este Órganos Órganos Como cerebro Hígado Testículo Y si Los testículos Eran atrofiados Más pequeños Los hígados También estaban Atrofiados Y su sistema Inmunológico El que los defendía De las enfermedades Estaba Deteriorado Entonces Lo entrevistan En televisión Si Y expresan La preocupación Del trabajo Y entonces Pues Durante dos días Fue un héroe Del instituto Había descubierto Que Que los alimentos Transgénicos Estaban causando Daño Y esto Pero Después Lamentablemente Si Le llegaron A su oficina Llamadas telefónicas Del primer ministro Que Era este Que estaba A favor De los transgénicos Y A la siguiente mañana Al tercer día Fue despedido Fue despedido Y Fue amenazado Parece una historia Parece un guion De una película Gringa Si Entonces Este Pues Lo Lo empezaron A denigrar Lo empezaron A Este A ofender A atacar Le quitaron Todos sus privilegios Que tenía Sus becas Y todo Pero Con el tiempo Este Pues logró Recuperarse En una revista Muy Influyente The Lancet Este Pues publicaron Resultados Similares ¿Verdad? Pero Pues ya Todo el Todo el Desprestigio Que sufrió Pues ya Quien Se lo Reponía Y también En Rusia Una Científica Si Irina Hermakova Este Alimentó A bebés Ratas Con soya Con harina de soya Con harina de soya Y en un lapso De tres semanas Desarrollaron Cáncer Si Entonces Murieron Más del 50% Entonces Ella repitió Su experimento Tres veces Obteniendo Resultados Similares O sea Dijo Bueno ¿Cómo es posible? A lo mejor Algo salió Mal Las ratas Ya estaban No sé Pues volvió Hacer su experimento Con un nuevo lote De ratas Y pum Los mismos Resultados Y durante Dos veces Más Entonces Estuvo Los mismos Resultados Entonces La doctora Hermakova Reportó Sus hallazgos Preliminares En una Conferencia En octubre Del 2005 Solicitando A la comunidad Científica Que hicieran El estudio Y decía Mira No me crean Pero háganlo Háganlo Esto vale la pena En cambio Ella fue atacada Y deshonrada Su jefe Le dijo Que dejara De hacer Más investigación Sobre transgénicos Las muestras Fueron robadas De su laboratorio E incluso Le prendieron fuego A un documento Que estaba En su escritorio Uno de sus colegas Trató de consolarla Irónicamente Le dijo Tal vez La soya transgénica Va a resolver El problema De la sobrepoblada O sea ¿Qué nos dice esto? Que los investigadores Tratan de hacer Su trabajo Y ponerse Del lado Los honestos Del lado De la población Porque está Por un lado La empresa Las transnacionales Aquí en nuestro país Y en otros países Pobres En vías de desarrollo Pues llegan E imponen Sus reglas Y a ellos No les interesa Si un alimento Que ellos Producen Que ellos Procesen Y que ellos Lo vendan Para obtener ganancias No les preocupa Que cause daños A la salud De las personas Ellos quieren Su inversión Recuperada Bueno Entonces De las críticas En su mayoría Falsas No tenían Ninguna razón Pero bueno Era este Era atacada Esta Esta científica Entonces En noviembre De 2005 En octubre Fue su conferencia El proveedor De alimentos Para ratas De laboratorio Donde trabajaba La científica Irina Hermakova Comenzó A utilizar La soya Transgénica Para la formulación De los alimentos Y Ahora todas las ratas Están comiéndola Después de dos meses Hermakova Preguntó A otros científicos Acerca de la taza De mortalidad infantil En las ratas En sus experimentos Y ya se había disparado A más del 55% O sea que Esa Esa harina de soya Transgénica Estaba Matando A los A los animales De experimentación Y la explicación De ellos Era que Alguna pícara toxina Había contaminado La harina Exacto Decían No, no, no No fue la soya Transgénica A lo mejor Estaba contaminada Había por ahí Una toxina Había un veneno Alguien te hizo Una maldad Bueno Vamos con otro Investigador Un argentino Ahora un latino Andrés Carrasco Es un embriólogo Andrés Carrasco Dijo A un periódico En Buenos Aires Acerca de su resultado Que había hecho Una investigación Sobre un herbicida Un herbicida Que emplean Los transgénicos Que es producido Por Monsanto Y que se llama Roundup Y es La base De este Insecticida Este herbicida Perdón Es el glifosato Entonces el doctor Carrasco Quien trabaja En el Ministerio De Ciencias De Argentina Dijo que sus estudios En anfibios Sugiere Miren que la herbicida Podría causar Defectos En el cerebro Intestinos Y el corazón De los fetos Y por otra parte La cantidad De Roundup O sea De la herbicida Utilizado en los campos De soya Sí De soya transgénica Era tanto Como Mil Quinientas Veces Mayor Que la cantidad Que creaba Estos defectos En cerebro Intestinos Y en el corazón De los fetos De los anfibios O sea Era mil Quinientas Veces Mayor La cantidad Que se aplicaba Entonces Estamos viendo Aquí Aquí Esto nos Me lleva A pensar Por ejemplo Se dice Que Brasil Es uno de los Países Que tiene más Problemas Con el virus Del Zika Que según Dicen que el virus Del Zika Que es este Transmitido Por la picadura De un mosquito Un mosquito Similar al que Transmite El dengue Este El paludismo Entonces También va Este Puede infectar Con el virus Del Zika Y que a las mujeres Embarazadas Va a afectar El desarrollo De su bebé Y va a nacer Con el cerebro Más pequeñito La microcefalia Pero Allí En Brasil Y en Argentina Se siembra Mucha soya Transgénica Brasil, Argentina Y Estados Unidos Sí Donde se siembra Mucha soya Transgénica Y es ahí Donde Necesariamente Esta soya Transgénica Que es propiedad De Monsanto Tiene que ser Utilizado Un herbicida Que es el Roundup O el glifosato Y este glifosato Aquí estamos viendo Que puede causar Daños en el cerebro Y muchos otros Investigadores Dicen que el virus Del Zika No es el causante De esta microcefalia Sino que son Los herbicidas Que se encuentran En los alimentos Que consumen La mamá Y los bebés Entonces Este Este autor Andrés Carrasco De acuerdo con un artículo En la revista Grind Una industria De la industria Biotecnológica Lanzó un ataque Sin precedentes Contra Carrasco Ridiculizando Su investigación E incluso Emitiendo amenazas Personales Además Cuatro hombres Llegaron Sin previo aviso A su laboratorio Y se pusieron Extremadamente agresivos Intentando Interrogar a Carrasco Y obtener Detalles de su estudio Fue una reacción Violenta Desproporcionada Y sucia Él comentó Yo ni siquiera Había descubierto Nada nuevo Solo confirmé Las conclusiones Que otros Investigadores Habían obtenido La Asociación Argentina De Abogados Ambientalistas Presentó Una petición Solicitando La prohibición De este producto Del Roundup Y el Ministerio De Defensa Prohibió La soya transgénica En sus campos Aquí vemos Como hay Organizaciones Civiles Que están Enteradas Y que Protegen O tratan De proteger A los demás Miembros De la comunidad Organizaciones Civiles Y también Vemos que El Ministerio De Defensa Dice Bueno Yo me debo Yo debo gobernar Para los ciudadanos Y si eso les hace daño A los ciudadanos De plano Los prohibimos Pues que bueno Que bueno Que rectificaron Y prohibieron El uso De la soya Luego surge Una epidemióloga Judy Carman También que Son muchos Los estudios Que se han hecho Muchos los análisis Que se han llevado A cabo Para ver El proceso De aprobación De los transgénicos Si mira Esta doctora Carman Que tu mencionas Ha criticado El proceso De aprobación De los transgénicos En nombre De la asociación De salud pública De australia Esta investigadora Es de australia Y habla abiertamente Sobre sus preocupaciones Como resultado Ella es atacada Repetitivamente Los científicos Que están a favor De los transgénicos Amenazaron Con las acciones Disciplinarias A través de su Vice canciller Y circularon Una nota Difamatoria A funcionarios Del gobierno Y de la universidad Si Entonces Esta Esta investigadora Pues es Como otros Investigadores Honestos Son atacados Esas firmas Pues Eh ¿Cuánto cuesta La vida De un ser humano? Para nosotros Muchísimo Para los familiares Muchísimo más Para la industria No pues es un estorbo Porque está afectando Miles Miles Y miles De millones De ganancias De dólares Si Entonces Eh Hay un Esta Esta Investigadora Este Señala en el informe No respalda los argumentos Que los cultivos transgénicos Son seguros Para consumir Ella dice No son seguros Para consumir Y Da evidencia De que los cultivos Transgénicos Son perjudiciales Para la salud Cuando el gobierno occidental Se negó a retirar Sus becas Los opositores Interfirieron Exitosamente Con la relación De Karman Y la universidad Donde iba a hacer La investigación O sea Hubo reacción Y de este Pues tuvieron que Quedarse con sus ganas De correr A esta investigadora Y también hay otro Investigador Virólogo Si Un virólogo Tirgi Travik Si Tirgi Travik Ajá Él dice En una conferencia De Biosidad En la ONU En 2004 En la ONU Uno Los filipinos Que viven al lado De un campo De maíz transgénico Desarrollaron Síntomas graves Mientras el maíz Polinizaba Dos El material genético Insertado en los cultivos Transgénicos Se transmitió A los órganos De ratas Después de una sola comida Fíjate El material genético Que le insertaron A los cultivos Transgénicos Pasó A las ratas Nada más Cuando habían tenido Solamente una vez Los habían alimentado Y ya había ese material genético Entonces Invasivo Pero terriblemente Y tres Las supuestas claves De seguridad Sobre el virus Transgénico Fueron anuladas O sea Dijeron Eso es seguro No, no es cierto Poniendo en duda La seguridad Del uso De estos virus En las vacunas Entonces También se burlaron De él Cuando dijeron Que las mariposas Estaban en peligro Por el maíz transgénico Aquí recuerdo Cuando vinieron Las biólogas Que están Con su mariposario Aquí en la ciudad De Huamantla Y dijeron Que allá en Sinaloa Este Estos La aspersión De los herbicidas En el campo Que lo hacen A través de avionetas Pues están matando Con muchas De las especies Que polinizan Las plantas Y que de lo que Aspersan De lo que tiran Las avionetas En los campos Solamente el 1% Llega A los cultivos Y entonces El 99% Se esparce En el viento Y llega Pues a A las poblaciones A contaminar Lagos Sí Y bueno Pues las compañías Evitan estudios Sobre cultivos Transgénicos Entonces nunca van a decir No, no No, no No estudien eso Y pueden Este Quitar Retirar Las ayudas Que dan Las becas ¿Sí? ¿Qué más Nos puedes comentar? Pues Hubo un biólogo En Minnesota Phil Regal Declaró Ante la comisión Creo que las personas Que impulsan La ingeniería genética Van a tener que Hacerse responsables Y pedir perdón Algún día Sí Pues Hay Riesgos a la salud Pues hay publicaciones Importantes Sí Aquí lo importante Es que las personas Sepan Que sí hay Trabajos Serios Sustentables Que nos están Señalando Que Pues que el alimento Está causando Problemas En los jóvenes Sí En las niñas En las personas Que empiezan El climaterio Sí Todas las personas Estamos expuestas Aquí por ejemplo Un investigador Mexicano Ignacio Chapela Un ecólogo Microbiano Que está en la Universidad De Berkeley En 2001 Descubrió Que las variedades Indígenas Del maíz En México La cuna Del maíz Estaban Contaminadas Con variedades Transgénicas Entonces El gobierno Tenía una Prohibición Contra el maíz Transgénico Para evitar Precisamente Esa posibilidad De contaminación Sin embargo Al parecer El maíz Importado A los Estados Unidos Para alimento Ha sido Plantado Entonces El doctor Chapela Presentó El hallazgo En una revista Que se llama Nature Naturaleza Y como una Cortesía Que luego se arrepintió Informó al gobierno Mexicano Sobre la pendiente De publicación Él fue llamado Para reunirse Con un director Furioso De la comisión De bioseguridad Y transgénicos Le confirmaron La confirmación De contaminación De Chapela Dificultaría La introducción De maíz Transgénico Por lo tanto El hombre superior De biotecnología Del gobierno Exigió que se retirara Su artículo Según Chapela El funcionario Lo intimidó Y lo amenazó Incluso le mencionó Sabemos A qué escuelas Van tus hijos Cuando el traumatizado Chapela Todavía no daba Marcha atrás El director De agricultura Más tarde Le envió un fax Diciendo Que a causa De su trabajo Científico Chapela Sería considerado Personalmente Responsable De todos los daños Causados a la agricultura Y a la economía En general Y eso fue De un funcionario Del gobierno Mexicano Y el pobre Ignacio Chapela El doctor Chapela Pues tuvo que dar Marcha atrás Y pues Retractarse De lo que había Dicho Entonces Pues ahí está La situación Hay trabajos Hay investigación Muy 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 Fidedigna Que en cualquier Laboratorio De investigación Por supuesto Se puede Repetir Estos experimentos Y pueden Confirmar Los hallazgos Y los resultados Sin embargo Pues Hay gente Que dice No, no, no Los transgénicos Son la solución Para la hambruna Y esto Entonces Hay algunas Personas Que dicen Bueno Si los científicos Están tan Convencidos De que Los transgénicos No son malos Pues entonces Que ellos Que apoyan A los transgénicos Y sus familias Pues deberían De someterse A esas pruebas De seguridad Pues ya que ellos Dicen que son Que son Seguros Y la verdad Es que no creo Que aceptarían Hacerlo Ahora Uno de los Cultivos Pues que casi No No se libra De los transgénicos Es la soya Principalmente Es el maíz Y la soya Que son transgénicos Y ahorita Vamos a hablar Un poquito Más Acerca de la soya Esto fue De los transgénicos Todos los alimentos Que son transgénicos Actualmente Dice que el gobierno Ha prohibido La introducción Del maíz transgénico Se les ha autorizado En determinadas regiones Sembrarlo Como experimentación Pero Muchos de los Campesinos Y de los hombres De ciencia Dicen Que no se deberían De autorizar Ni siquiera Como experimentación Porque estos Polenes Pueden llegar A contaminar Las especies Nativas Y bueno Por eso Los alimentos Orgánicos Que no es No utilizan Productos transgénicos Entonces Por eso Se prefieren Si Ahora hay una corriente Muy fuerte En varias Ciudades Del mundo En nuestro país También ya Ahí empieza A ver Esta Tendencia De Consumir Producir Primero Los productores Producen Alimentos Que están libres De Pues de Pesticidas De herbicidas De Substancias Que no son Naturales Y sobre todo Que no son transgénicos Entonces Producen Pues alimentos Que les llaman Orgánicos Claro Debe haber Una Una entidad Que Certifique Que efectivamente Esos productos Son libres De los De 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 sustancias Ajenas Por ejemplo Pues si Se cultivan Las hortalizas Pues que sean Sean abonadas Con Pues con Composta orgánica Con Pues el El La pupo De los pollos ¿Verdad? De las aves Que son buenos De los conejos De los conejos De las cabras De las vacas Que son buenos Este Abonos ¿Sí? Y Pues también Vemos que Se venden huevos Que llamamos nosotros Rancheritos Criollitos Son los huevos Orgánicos Pero que A sus A sus A sus A sus A sus A sus gallinas Las dejen Pastar Libremente Que no les den El alimento De las De Pues de las Empresas que se dedican A hacer estos alimentos Balanceados ¿Verdad? Miren Entonces Soya Comer o no comer Y ahí el dilema Como decía William Shakespeare Ser o no ser Comer o no comer Y aquí Este es un artículo De De 2015 ¿La doctora Daniel? Sí Hoy en día Hay defensores Y enemigos De la soya Por partes iguales De ambos lados Se esgrimen Argumentos Que están Respaldados Por ello Es importante Conocer Qué efectos Puede tener Su consumo Para nuestro cuerpo La soya Genéticamente Modificada Que es la de Mayor comercialización Es muy difícil Conseguir soya Orgánica Es la de mayor Este Consumo Mundial No solo Genera Efectos Negativos En nuestra Salud Sino que Su cultivo Provoca Deforestación Dependencia Y no hay Rotación De los cultivos Su alto Contenido De fitoestrógenos Es un arma De doble filo Para algunos Puede ser Muy benéfico Obtener estas Hormonas De plantas Naturales En especial Las mujeres En menopausia Pero para otros Puede ocasionar Un desequilibrio Hormonal Bueno Y aquí Como tú decías Ese es Un Varios Investigadores Pero vemos Que Pues Hay personas Que dicen Cuáles son Las propiedades A la salud Que tiene La soya Pues porque Tiene hormonas Que tiene Muchas proteínas Y que Pues sacan Muchos derivados Y se argumenta También Que Este Pues Es muy buena Para la salud Sin embargo El uso De pesticidas Tóxicos Son neurotoxinas Que dañan El cerebro Fíjense Y el sistema nervioso Y el sistema nervioso Y es una Práctica peligrosa Sin importar Que cosecha De alimentos Este siendo Rociada O sea Los agroquímicos Pues todo Como la soya El trigo El maíz La canola Ahora vemos aquí Algo El 75% De alimentos Que se encuentran En las tiendas De aborotos Han sido Modificados Genéticamente Entonces Nosotros estamos siendo Conejillos De indias Sin Sin previo Permiso O autorización Por parte de nosotros Nuestros familiares Nuestros hijos Y recordemos Que la soya Pues ha sido Un En cierta manera Un alimento Pero asiático Por miles de años Pero ellos la consumen Ellos la consumen De una manera De utilizada Como lo Como nos la están Vendiendo a nosotros En México Ellos la consumen Fermentada Sí Entonces miren Los alimentos Genéticamente modificados Principalmente la soya Están jugando un rol Muy muy importante En el rápido crecimiento De enfermedades cardíacas Diabetes Artritis Y cáncer Entre muchas otras Pero no es la culpa De este humilde frijol De soya Si no son las Políticas Gubernamentales Las que están Sí Tanto gubernamentales Porque ellas No se ponen En su derecho De protección Bueno a ver Denme información Protección al consumidor Ajá Y también Bueno a ver Mis expertos Mis becarios A los que le estamos Dando becas Estamos pagando Investigación En la UNAM En el POLI En las universidades Públicas y privadas A ver ¿Qué hay de esto? Yo llamaría A los científicos A ver Tú que te crees Muy salsa Aquí muy bueno Dime ¿Qué hay de estos artículos? Mira aquí hay estos artículos Que están hablando Mal de la soya Hacen experimentos Ustedes ¿Qué recomienda? ¿Verdad? Sí Para proteger a la sociedad Y fíjate Y fíjate que están Este Bueno No recomiendan El uso de la soya Para las personas Que padecen De hipotiroidismo Ajá Porque O sea Recomiendan Que se limite El uso El consumo De la soya Sí Sí Bueno Porque este alimento Que para alguien Puede ser un Veneno Pues para otros Puede beneficiar De su salud Pero pues no lo sabe No Y es una ruleta rusa Sí Yo no sé Si a mí me vaya a dañar O me vaya a beneficiar Pues la voy a comer No Pues mejor ni Mejor no la tomo Así De plano Entonces este La soya fermentada Sí tiene propiedades nutritivas Es fácil de digerir Al fermentar la soya Se Aquellos este Aquellos componentes de la soya Que son tóxicos Pues se van a eliminar Y Y ahorita vamos a ver Algunos de los mitos Que hay con respecto a la soya Bueno Entonces Recuerden que también Las personas Que tienen problemas De cáncer de mama De daño cerebral Anomalías de bebé Trastornos de la tiroides Cálculos renales Deterioro del sistema inmune Alergias a los alimentos Alteración de la fertilidad Y Que estén Embarazadas O lactando No deberían de consumir Productos de soya Y Vamos a Resumir ¿Cuáles son los peligros De la soya? Bueno Los altos niveles De ácido fítico En la soya Reducen la asimilación Del calcio El magnesio El cobre El hierro Y el zinc El ácido fítico En la soya No es neutralizado Por los métodos De preparación ordinaria Tales como remojo Germinación Cocción lenta Si no Solo con una larga Fermentación Entonces aquí viene Bien O sea Si están afectando Los oligoelementos Pues entonces Lo mejor sería No consumirla O consumirla solamente Fermentada Sí Porque entonces Nos va a quitar Varios elementos Que tú dices Y además La alimentación Que tiene muchos fitatos Que son el ácido fítico Han causado problemas En el crecimiento En los niños Los inhibidores De la tripsina De la soya Interfieren En la digestión De proteína Y podrían Provocar Trastornos Pancreaticos En animales De laboratorio Los inhibidores De tripsina Que contiene La soya Causaron Retraso En el crecimiento Sí Lo contrario A lo que se piensa Los fitoestrógenos De la soya Alteran La función Endócrina Y tienen El potencial De causar Infertilidad Y promover El cáncer De mama En mujeres adultas Lo que Sí Lo que se Decía No No se recomiendan Mujeres Que están En el Climaterio Los fitoestrógenos Estrógenos De soya Son potentes Agentes Antitiroideos Que causan Hipotiroidismo Y podrían Causar cáncer De tiroides En los bebés Consumir leche De soya Se ha relacionado Con la enfermedad Tiroidea Autoinmune Sí Los análogos De la vitamina 12 En la soya Son parecidos A la vitamina B12 No se absorben Y en realidad Aumentan la necesidad Del cuerpo Para obtener Más vitamina B12 Los alimentos De soya Incrementan La necesidad Del cuerpo De vitamina D Y Las proteínas Frágiles Se dan Desnaturalizan Durante El proceso De la De la texturación De la soya A las altas Temperaturas Procesar La harina De soya Da como resultado La formación De compuestos Tóxicos Y Y Substancias Cancerígenas Son las nitrosaminas Sí El ácido glutámico Libre O O este O Monoglutamato Sódico Es una potente Neurotoxina Se forma Durante el procesamiento De los alimentos De soya Y se añaden Cantidades Adicionales A muchos alimentos De soya Para enmascarar El sabor Desagradable Que tiene la soya Por eso no gusta mucho ¿Verdad? Por su sabor Desagradable Ahora los alimentos De soya Contienen Antos niveles De aluminio Que es tóxico Para el sistema Nervioso Y los riñones Y ahora vamos Rápidamente A leer Algunas de las De los mitos Y las verdades A ver Tú empiezas Con los mitos Mito El uso de la soya Como un alimento Data de hace Muchos miles de años Verdad La soya Se utilizó Por primera vez Como un alimento Durante la tardía Dinastía De Chou Solo después De que los chinos Aprendieron a fermentar La soya Para hacer alimentos Como tempe Nato Y tamari Mito Los asiáticos Consumen Grandes cantidades De alimento De soya Verdad El consumo Por medio De alimentos De soya En Japón Y China Es de 10 gramos Aproximadamente Dos cucharaditas Por día Los asiáticos Consumen alimentos De soya En pequeñas cantidades Como condimento Pero no como Un sustituto De alimentos De origen animal Mito Los alimentos De soya Modernos Proporcionan Los mismos Beneficios Para la salud Que los alimentos De soya Tradicionalmente Fermentados La verdad Es que la mayoría De los alimentos De soya Modernos No son fermentados Y no neutralizan Las toxinas De la soya Y se procesan De una manera Que desnaturaliza Las proteínas Y aumenta Los niveles De sustancias Que causan cáncer Mito Los alimentos De soya Proveen La proteína Completa La verdad Es que al igual Que todas Las legumbres La soya Es deficiente En azufre Que contienen Los aminoácidos Metionina Y cistina Además Al procesarla Se desnaturaliza Un aminoácido Muy importante Que se llama Lysina Mito Los alimentos De soya Fermentados Podrían proporcionar Vitamina B12 En la alimentación Vegetariana Verdad El compuesto Que se asemeja A la vitamina B12 En la soya No puede ser utilizado Por el cuerpo humano De hecho Los alimentos De soya Hacen que el cuerpo Requiera Más vitamina B12 Si usted Toma soya Bueno pues Necesita Suplementarse Con vitamina B12 Mito La fórmula De soya Es más segura Para los niños No La verdad Es que los alimentos De soya Contienen Inhibidores De tripsina Que inhiben La digestión De proteínas Y afectan La función Pancreática En los animales De laboratorio La alimentación Con alto contenido De inhibidores De tripsina Provocaron Un retraso En el crecimiento Y trastornos Pancreáticos Los alimentos De soya Incrementan La necesidad Del cuerpo De vitamina D Que es necesaria Para tener Huesos fuertes Y un crecimiento Normal Las megadosis De fitoestrógenos En la fórmula De la soya Han sido implicados En la tendencia Actual De desarrollo Sexual prematuro En las niñas Y desarrollo Sexual tardío En los niños Fíjate Aquí hay una Una vivencia Que alguna vez tuvimos Con una enfermera Fuimos a Bueno Dimos una plática Sobre soya Precisamente Y al final De la plática Un comentario De una De una enfermera Que tomaba leche De soya Dijo que su niña De ocho años Estaba desarrollando Busto Y estaba Este bueno Pues Muy precoz En su desarrollo Sexual Entonces Ella dijo Que a la niña Le gustaba mucho La leche de soya Y tomaba Pues dos o tres veces Al día Su leche de soya Y entonces Este pues Estaba Estaba dando ahí Se estaba dando cuenta De que realmente La soya Estaba Haciendo esto Y en los varones Retrasa la maduración Sexual Y bueno Pues en los adultos En los hombres Pues también retrasa La fertilidad O sea La inhibe La inhibe Mito Los alimentos De soya Podrían prevenir La osteoporosis La verdad Es que los alimentos De soya Podrían causar Deficiencias En calcio Y vitamina D Ambas necesarias Para tener Los huesos saludables El calcio A partir de caldos De hueso Y vitamina D De mariscos Manteca de cerdo Carne de órganos Previenen La osteoporosis En los países Asiáticos Pero no Los alimentos De soya Mito Los alimentos De soya Moderno Protegen Contra muchos Tipos De cáncer La verdad Es que Un informe Del gobierno Británico Llegó a la Conclusión De que Hay poca Evidencia De que Los alimentos De soya Protejan Contra el cáncer De mama O de cualquier Otra forma De cáncer De hecho Los alimentos De soya Podrían Resultar En un mayor Riesgo De padecer Cáncer Mito Los alimentos De soya Protegen Contra Enfermedades Cardíacas No La verdad Es que Algunas Personas En algunas Personas El consumo De alimentos De soya Bajará El colesterol Pero no Hay evidencia De que Al reducir El colesterol Con proteína De soya Mejore Su riesgo De tener Enfermedades Del corazón Mito Los estrógenos De la soya Las isoflavonas Son buenos Para la salud Verdad Las isoflavonas De soya Son disruptores Endocrinos Son falsas Hormonas Entonces En niveles Alimentarios Podrían Prevenir La ovulación Y estimular El crecimiento De células Cancerosas Comer Tan solo 30 gramos Aproximadamente 4 cucharadas De soya Al día Podría Causar Hipotiroidismo Con síntomas De letargo Estreñimiento Aumento De peso Y fatiga Y tenga Cuidado Porque los alimentos Industrializados A veces Dicen Que tienen Soya Pero Como ya Mucha gente Se está dando Cuenta De que la soya No debería De estar En estos alimentos Le cambian El nombre Mito Los alimentos De soya Son seguros Y beneficiosos Para las mujeres En sus años Posmenopáusicos ¿Cuál es la verdad? Los alimentos De soya Podrían Estimular El crecimiento De tumores Dependientes De estrógenos Y causar Problemas De tiroides La función Tiroidea Alterada Está relacionada Con dificultades En la menopausia Mito Los fitoestrógenos En los alimentos De soya Podrían Mejorar La capacidad Mental Verdad Un reciente Estudio Encontró Que las mujeres Con niveles Más altos De estrógenos En la sangre Tenían Los niveles Más bajos De función Cognitiva En los japoneses Y personas Que viven En Estados Unidos Consumir Tofu Que es una especie De queso De la leche De soya En la mediana edad Se relaciona Con la aparición De enfermedad De Alzheimer En la edad Adunta Mito Las isoflavonas De soya Y las proteínas Aisladas de soya Tienen un estatus De gras Generalmente Reconocidos Como seguros Si En Estados Unidos Se le da La clasificación De gras Cuando son Este Seguros Para su consumo La verdad Es que Pues la FDA Que es una especie De cofepris En Estados Unidos Retiró su aplicación Por el Del estatus De gras De las isoflavonas De soya Debido a la creciente Protesta De la comunidad Científica Aquí los científicos Dijeron No, no, no No se le puede dar Un estatus De inocuo Es Este Es este Dañina Mito Los alimentos De soya Son buenos Para su vida Sexual La verdad Es que Números estudios En animales Muestran que Los alimentos De soya Causan Infertilidad En los animales Consumir Soya Aumenta El crecimiento Del cabello En hombres De mediana edad Lo que indica Niveles bajos De testosterona Así es que No se preocupe Si usted Está quedando Calvito Y ya está Arriba De los 40 50 Es que su Producción De testosterona Ha disminuido No Sigue en aumento Así Así A los que disminuye La testosterona Pues este Tienen Suficiente cabello Mito La soya Es buena Para el medio ambiente No La soya Este Cultivada En los Estados Unidos Es transgénica Y está diseñada Para permitir Que los agricultores Utilicen Grandes cantidades De herbicidas Esta es la trampa Cultivar cualquier Semilla transgénica Requiere Forzosamente De que se le agreguen Muchos herbicidas O fertilizantes Que solamente La misma industria Que vende la semilla Los vende Entonces es una trampa Te vendo la semilla Pero también te vendo Lo que le vas a echar A esa semilla Para que puedas Obtener tu cosecha Pero Ese fruto Que tú obtengas De la semilla transgénica No va a ser fértil Me tienes que volver A comprar Semilla transgénica Y yo te voy a estar Vendiendo Y ese va a ser Mi negocio Mito ¿La soya es buena Para las naciones En desarrollo? No En los países Del tercer mundo La soya Sustituye Los cultivos Tradicionales Y transfiere El valor agregado Del procesamiento De la población local A las grandes empresas Transnacionales Entonces no No es buena Para los Países en desarrollo No es buena Para el medio ambiente Porque Se utilizan Grandes cantidades De herbicidas Y esos Se van a quedar También En las En las semillas Que van a consumir Tanto animales Como la especie humana Y si nosotros Consumimos Los productos Animales Los vamos a consumir También Y entonces Ahora vemos Que hay una gran cantidad De problemas Una gran cantidad De enfermedades Entre ellas Algo que me llamó La atención Es que El consumo De soya Está aumentando La incidencia De diabetes ¿Qué productos De soya Son buenos Entonces Y son saludables? Los fermentados Los fermentados Que no son De nuestra cultura Así es que No se preocupe No los va a encontrar El tempe Que es un pastel De soya Fermentado Con una textura Firme y rugosa El miso El miso Una pasta De soya Fermentada Con una textura Salada Y mantecosa El nato Semillas de soya Fermentadas Con una textura Pegajosa Y fuerte Salsa de soya Con un sabor Similar al La sal Al queso Y la salsa De soya Que es La hemos Comprado En botellitas Color ámbar Que tradicionalmente Se hace Al fermentar Las semillas De soya Sal Y enzimas Tenga cuidado Porque hay Hoy en día Hay muchas variedades En el mercado Que se hacen Artificialmente Usando un proceso Químico Si como no es De nuestra cultura Pues lo mejor Sería no consumirla Consuman nuestros Tradicionales Y riquísimos Frijoles Los ayocotes Los alberjones Las alubias Y tantas variedades Alimentos Alimentos de nuestra cultura Alimentos de nuestra cultura Y de nuestra región Pues por nuestra parte Hemos tenido mucho gusto En estar con ustedes Amenazamos con estar aquí La próxima semana Hasta la próxima Hasta la próxima A través de la frecuencia digital De Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47-265-49 Estafeta Servicio de mensajería Y paquetería Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-119-05 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Chicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores En Restaurán Bar El Convite Disfruta de los mejores Platillos Con el auténtico Sazón que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los Antojitos Mexicanos A partir de las 8 De la mañana Nos encontramos Ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo Al paladar Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material De la más alta calidad Y el mejor Presión del mercado Sejofra te ofrece Perfiles Para paneles De yeso Y pastas texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta De andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 247-472-0893 Sejofra Fabricantes De perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Capam Capam Te invita a realizar Tus pagos A tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al número 472-1938 Para reportar Cualquier fuga O visita Nuestro portal capam.org.mx